Hey, muy buenos a todos, puncho seguidores y puncho seguidoras, estamos de vuelta con los juegos del hambre en Minecraft Y bueno, voy vestido con el traje de Rubius, para hacerle un homenaje, porque es un youtuber genial y no sé, el próximo a lo mejor es Vegeta o cualquiera Eh, voy a entrar en cualquiera de estos servidores, así que, bueno Ah, se me ha puesto este tío en medio, un fan enloquecido Y bueno, vamos a ver si hay algún server libre Así que, bueno Así está, la arena 3, te dice, ya está, ya está, ya ha comenzado Conseguí un casco de oro Y yo no quiero decir nada, pero... En fin No, solo tengo mi pobre casquito de oro Ay, en fin Aquí parece que lo han saqueado todo, con lo cual, vamos... Por aquí ¡Hala! Esto es lo de Toy Story, ¿no? Sí, es lo de esto, Toy Story Soy... ¡No! Toy Story, tío ¿Qué, qué, qué es esto? Ahí veo un cartel... ¡Jolín! En la peli se hacía menos largo esto, ¿eh? Complete Quests in Basement for Fears Bueno, yo me voy a poner el casco Y tú siga hablando, si eso Siga hablando, siga hablando 27 jugadores, aunque acabamos de empezar, pero... En el título he puesto como he quedado, ¿vale? Pero de momento no lo sé Un laberinto Claro, muy gracioso Veo a alguien por detrás Vamos a meternos por aquí No, por aquí El hambre empieza... A aumentar Y ta ¿Qué, qué, qué hace? O sea, ¿qué hace? Me estaba dando con una red esta de pescar o... O algo así Pero... En fin Lo veo un tanto innecesario, ¿eh? Un tanto innecesario A ver Vámonos por aquí Jolín, esto es larguísimo, mucho 18 jugadores Tu, 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 tu Nada, oye Sigo sin... Estar fino Hola, 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 hola Hola, hola Nada Ni es que... Ni agua Nada Todos los cofres son... Están vacíos, macho No entiendo Cáspita Cáspita En fin Toma Sí Tontería enorme Tontería enorme Me he matado Me he matado yo solo Me he matado yo solo Y bueno Como es un homenaje a rubios A lo mejor me da tiempo a otra partida Me he matado por la altura Claro Si es que estaba en una altura que... También... ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Eh... A todo esto Quedé... Séptimo ¿Vale? Séptimo De aquí nada Jolín, dejar de perseguirme Qué pesadito El askechu ese Ketchu Ketchu Ah, quítate Pues nada, oye Arena 2, arena 3, arena 4, arena 5, arena... Kaka Nada, oye ¡Nada! Nada aquí A ver en las últimas arenas Aquí está Un minutito en esta arena Un minutito en esta arena ¡Un minutito! Así que... Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahí hay cofres Hay que salir para allá Sergi Barca Sergi Barca Era el que me estaba dando Con la recesa de pescar Pues bien Esta es la voy a guardar Lo quiera o no No sé si va a dar tiempo Bueno En fin Esto... Es emocionante, ¿sabes? Sin más Sin más Y bueno Si os gustó el primer server Porque Este segundo Poco vamos a poder ver Si os gustó el primer server De Toy Story Dadle a like Eh... Suscribíos Comentad Y favoritos Y favoritos En el título Como he quedado En las dos partidas ¿Vale? Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!